¡Bienvenidos al gran concierto de... ¡Homero! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Homero baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Un saltito y un pasito Despacito y atelero Una vuelta y una mueca Yo camino, yo me muevo No paro de dar vueltas Y doy palmas con las manos Con los pies voy al revés Ahora grito, ahora canto Todos a dar saltos ¡Homero baila con la escoba! Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock Y mueve la cabeza como un rock and roll ¿Vale? 취